Música De la palma en el calcular Música Tengo muy guay que le pere a pere Ope y se rompe y me dio a dudar Ope y se rompe y se rompe De la palma en el calcular Música Música De la palma en el calcular Música 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 Hombre, jepe, ay, me dejé huir amo, por cierto, pero con el pensamiento, ay, me vais a venir y ver. Mojaba donde yo estaba, un peón era probesado, a pensar o saludaba, con aire, me dejé huiré. No importa ver antes, te recibí con aprecio, este humilde obsequio, rezando para llave. No importa ver antes, te recibí con aprecio, este humilde obsequio, rezando para llave. No importa ver antes, te recibí con aprecio, rezando para llave. Mi mamá donde yo estaba, un peón era probesado, a pensar o saludaba, con aire, me dejé huiré. No importa ver antes, te recibí con aprecio, este humilde obsequio, rezando para llave. No importa ver antes, te recibí con aprecio, rezando para llave. Te recibí con aprecio, reso,Cloud, con aire, me dejé huiré. No importa ver antes, te recibí con ál, me dejé huiré. No importa ver antes, te suscribí con aprecio, 내려, meLetarda o�an es un peón. Me dejé huiré en para llave. Me dejé huiré en kar somebody. Y eso es verdad o algo que te recognized me. Sómo que ya no vše the same place, valores, te distribuyo, Maja Ñabe earth, la Taiwanese cuzê paz de pastor bestia. No va a la suerte, ya es hoyo, que ya muere con mi hoyo, con misión La hoyo y Cuba del corazón, y ande y se teimo huevara Detraje y mi mato, se ajeza, andato, baila, y ande y sabua Y en mi cual, serio, ya es oca, y ande y se teimo huevara Música 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 Soy un pájaro ribeño, que así nomás nos agarra Música 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 Hoy me baranda y canto de ida, bojara peor yeré Años nuevos temantes y canto tabaón Era muy mene canto, por causa de algún motivo Entre llantos y suspiros, bojas a la montaña Era muy mene canto, por causa de algún motivo Familiares, amigos Nani, ay, pa' tanto niño, ñambo, güey, ay, ya, nene, y ve Ya, ja, ja, que ñambo, ¿y qué? Todas clases de injusticia Nada es igual, da maldita El hombre herediano, güey No hice la preparación, niño, ara, o guaje Llama, eh, que na, yo, eh, ja, ni anga, ya, yo, eh, sa, guía Hoy me comiste a mi, mío, mi, viva en la miseria Ancianito y llave cuera De Sara, ay, venga, y su, güey Oreja, pero rogata O por aquí, mi, güey, viva No, ay, pues, o pender es que Niño, mi, pego, asá Ay, que a tu vato brinda Por la buena aventuranza No, ay, que una gran bonanza Entero y te peguará Pongo ajena oportunidad Y para mí te hace sufrimiento Ta, en debe, en buen momento Se fue la pena y guajama Añeja, ata, promesando Regresando el terreno Ta, en debe, cuñata, hija De este mar, o qué coca Ta, en debe, cuñata, hija De este mar, o qué coca De esta, en debe, cuñata, hija 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 en Medina, oye, emora y copora, a no bandere con el amor, oye, emora y copora, a no bandere con el amor. Música 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 Música